¿Qué es la economía real? 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 ¿De acuerdo? Necesitas financiamiento. El financiamiento te lo da. La posibilidad de emitir dinero o emitir bonos, como hace Estados Unidos. Paradójicamente, hoy es la economía en donde el refugio hacia la calidad va a donde se originó el conflicto mundial. los inversores se refugian allí, o tenés que tener, por ejemplo, Chile, fondos anticíclicos con dinero acumulado de superávit fiscales. Acá se quiso, a partir del paso de la baña por economía, se quiso crear, hubo un fondo anticíclico, no sé en qué situación está en este momento. Que nunca se terminó de instrumentar. Pero hubo un intento. No, claro. Hoy el fondo anticíclico son básicamente los superávits que tienen los diferentes fondos u organismos estatales, ANSES, PAMI, AFIP, algunos fondos vinculados con el empleo en el Ministerio de Trabajo. Y el gobierno está también aferrado a las reservas del Banco Central por el tema de que quiere administrar esta política de tipo de cambio administrado. Ayudame un poco con las cuentas, pero a mí me da la impresión de que estas reservas de casi 47 mil millones de dólares no son tan así, ¿no? Porque buena parte de eso es deuda. Una parte de eso es deuda, aproximadamente 4 mil millones de dólares. Pero el problema más allá de ese que podemos discutirlo, me parece que el problema no es tanto el stock, los 47 o algo menos que tiene el Banco Central, sino el flujo. Y acá volvemos al tema campo, digamos. La resolución del conflicto con el campo le permitiría a la Argentina de hacerse rápidamente de divisas que son absolutamente necesarias en un proceso de fuga de capitales que si bien se ha moderado en estos últimos meses, por suerte, va a continuar y eso va a presionar siempre el tipo de cambio de las reservas. Ricardo, es difícil, pero te pido un pronóstico, al menos con los datos que tenemos de este primer bimestre del año que ya transcurrió. ¿Qué crecimiento, o en todo caso, qué caída de la economía se puede esperar para este año y qué nivel de inflación? Yo te diría crecimiento nulo o algo muy, muy, muy bajo. Lo que en términos de sensación térmica es solo la recesión para el ciudadano común que venía acostumbrado a crecer hace 6 u 8 meses a más del 8%. Crecer a cero es no crecer. No veo un escenario 2001-2002 en donde el producto se desmoronó 12%. ¿Y por ello también es esperable menos inflación? Es esperable menos inflación, pero todavía va a seguir siendo una inflación alta en términos internacionales, en torno al 12-13% cuando el mundo discute cómo hacer para que los precios no caigan. Ricardo Delgado, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, un escenario complicado, lo analizábamos con Ricardo Delgado, la consultora analítica. Hacemos una pausa y ya está aquí Margarita Stolbizer para hablar de todo el escenario opositor. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.